Soy un triste gitánico Cabalgando por el mundo Con mi caballo y cuchillo voy buscando a mi enemigo Que se me destrozó Mi vida de hombre honrado Cuando yo volví a mi casa a mi hermano había matado Al galope le sigo con mi caballo Al galope con mi caballito blanco Al galope le sigo con mi caballo Al galope le sigo con mi caballo Era mi pequeño hermano Allí hermano de mi alma que solito me ha dejado Cuando me encuentro a ser hombre Al galope le sigo con mi caballo Al galope con mi caballito blanco Al galope le sigo con mi caballo Al galope le sigo con mi caballo Al galope con mi caballito blanco Al galope le sigo con mi caballo Cogí yo mis zapalejos Mi cuchillo y mi caballo Iba siguiendo las huellas Que ese hombre había dejado Y me encuentro a ese hombre Mi cuchillo le he clavado Me llevan a mi caballito blanco Al galope le sigo con mi caballo Al galope con mi caballo Al galope le sigo con mi caballo Al galope le sigo con mi caballo Al galope le sigo con mi caballo Al galope con mi caballito blanco Al galope le sigo con mi caballo Al galope le sigo con mi caballo